Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Roma Hermano, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abá, es decir, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabra de Dios. Bendita sea, bendito sea el Dios que nos salva, bendito sea el Dios que nos salva. Se alza el Señor, sus enemigos se dispersan y sus adversarios huyen delante de Él. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Bendito sea el Dios que nos salva. El Señor, en su santa morada, es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Bendito sea el Dios que nos salva. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación. Él carga con nosotros día tras día. Él es el Dios que nos salva y nos hace escapar de la muerte. Bendito sea el Dios que nos salva. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con usted. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús al verla la llamó y le dijo, Mujer, estás sanada de tu enfermedad, y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios, pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en sábado, dijo a la multitud, Los días de trabajo son seis, vengan durante esos días para hacerse sanar y no el sábado. El Señor le respondió, Hipócrita, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su huevo, a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás estuvo aprisionada durante 18 años, no podía ser liberada de sus cadenas en día sábado. Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaban de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Cuando nosotros hacemos caso en la fe, a lo que la primera lectura nos dice de vivir según el Espíritu, no atados a la carne, vivir según lo que es espiritual, no atado a lo que es carnal, nosotros podemos entrar en esta dinámica de fe en la cual sabemos qué es lo que Dios quiere. Mire, Jesucristo hacía la voluntad del Padre, mientras los que se creían dueños de la ley, de la fe, renunciaban a hacer el bien por hacer sus propias voluntades. Esto, queridos hermanos, esto es muy confuso para muchos, pero es una claridad también para otros. ¿Por qué? Porque, claro, ser fariseo, ser maestro de la ley, la práctica judía, de respetar el sábado hasta el punto donde yo me libero de buscar el bien a los demás, eso no viene de Dios, eso no viene de la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es salvar a la humanidad. O sea, habla de la totalidad, habla de todos, todos. ¿Y qué es lo que hace para salvar a la humanidad? Entrega a su propio Hijo. Lo más valioso lo entrega para ganar a la humanidad. O sea, no es una broma el hacer el bien a los demás, no es una broma para Dios, no es una broma. Dios lo toma tan en serio hasta el punto de que su Hijo es entregado para morir en una cruz y luego resucita. Hasta ese punto de serio es Dios cuando busca el bien de la humanidad. Y nosotros los hombres que buscamos todas las excusas para no hacer el bien a la humanidad. Querido hermano, esto es lo contrario. Por eso es que tenemos que tener cuidado en nuestro cristianismo católico porque perdemos la vida espiritual y cada vez de nuestra vida espiritual que era fervorosa, que era clara, que buscaba la voluntad de Dios, se va mundanizando y utiliza el nombre de Dios para imponer lo que los deseos desordenados de su corazón quieren. Y es ahí donde hacemos el daño porque ya no buscamos el bien de los demás. Busco el bien que a mí me conviene, lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta y no lo que Dios quiere. Jesucristo creaba estos escándalos. ¿Por qué? Porque en Él estaba el Espíritu de Dios. Y la gente que no lo entendía, los grandes maestros, sacerdotes, judíos, porque estaban ya mundanizados. Querido hermano, ¿somos verdaderamente hombres y mujeres espirituales? ¿Somos verdaderamente personas que viven según el Espíritu de Dios y que continuamente buscan el Espíritu de Dios para hacer su vida, decidir en su vida y hacer grandes cosas en esta vida? Pues querido hermano, tengamos la claridad de Dios y no lo carnal de este mundo que nos lleva a confundirnos y a creer que lo que hacemos y lo que decimos es lo correcto. Y vamos a dar la espalda a Dios por vivir carnalmente. El hombre espiritual sigue la voluntad del Padre, así como lo hizo Jesucristo. El hombre espiritual busca el bien de todo, así como lo hizo Jesucristo. El hombre espiritual hace que todo el bien del cielo se manifieste aquí en la tierra porque es la voluntad del Padre. Amén. Oración al Sagrado Corazón de Jesús para una grave necesidad. Oh divino Jesús que dijiste, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y a quien llama se le abre. Mírame postrado a tus plantas, suplicándote me concedas una audiencia. Tus palabras me infunden confianza sobre todo ahora, que necesito que me hagas un favor. Aquí pueden presentar el favor que buscan. ¿A quién he de pedir sino a ti, cuyo corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones? ¿Dónde he de buscar sino en el tesoro de tu corazón que contiene todas las riquezas de la clemencia y generosidad divina? ¿A dónde he de llamar, sino a la puerta de ese corazón sagrado a través del cual Dios viene a nosotros y por medio del cual vamos a Dios? A ti acudimos, oh corazón de Jesús, porque en ti encontramos consuelo cuando afligidos y perseguidos pedimos protección, cuando abrumados por el peso de nuestra cruz buscamos ayuda, cuando la angustia, cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas. Creo firmemente que puedes concederme la gracia que imploro porque tu misericordia no tiene límite y confío que tu corazón compasivo encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias un motivo más para oír mi petición. Quiero que mi corazón esté lleno de la confianza con la que oró el centurión romano en favor de su criado, de la confianza con la que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a ti porque sabían que tus oídos y tu corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males. Sin embargo, dejo en tus manos mi petición sabiendo que tú sabes las cosas mejor que yo y que no me concedes esta gracia que te pido, si me darás en cambio otra que mucho necesita mi alma y me concederás mirar las cosas, mi situación, mis problemas, mi vida entera, desde otro ángulo o con más espíritu de fe. Cualquiera que sea tu decisión, nunca dejaré de amarte, adorarte y servirte, oh buen Jesús. Acepta este acto mío de perfecta adoración y sumisión a lo que decrete tu corazón misericordioso. Amén.